Las y los trabajadores del 107 van a convocar hoy una conferencia de prensa a las 11 en lo que es la jornada de lucha que se inició el año pasado por los trabajadores del 107 que vienen reclamando por vía pacífica y a través del diálogo las diferentes problemáticas que no les permiten cumplir con un correcto servicio de atención a la comunidad. La verdad que el comunicado de la gente es absolutamente increíble. Hablan de déficit en la unidad de traslado, ausencia de móviles y precariedad de muchos otros, condiciones de edilicias precarias, mejoras en las postas de emergencia, falta de insumos y infraestructura para compañeros y compañeras, seguro de carnet y riesgos laborales, continuidad de personal bajo la modalidad de contratos, contratos COVID, reconocimiento del pedido de creación de categoría de choferes de emergencia, aumento salarial de acuerdo a la canasta familiar, etcétera, etcétera. Bueno, nada, yo tengo memoria de que hablábamos con ellos en plena pandemia. Lo increíble es que pasó la pandemia o por lo menos ya pasó lo peor de la pandemia y tenemos todavía la chance de que vuelva a haber algún tipo de brote. Y el personal de salud en general sigue en las mismas condiciones y el personal del C-107 en las mismas y ruinosas condiciones que tenían hace un año atrás. La pregunta es por qué. Y también sigue Wagner, ¿no?, a cargo de esto. No sé, me lo voy a preguntar ahora o en todo caso me lo responderá ahora Mauricio Acosta, que es secretario general de la Junta Interna por ATE, roja y azul del C-107. Mauricio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Connie, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo andan? Bueno, es una obviedad preguntarte cómo andan, pero es increíble leer el comunicado y digo, no puede ser, parece que fuera la réplica del año pasado. Y fíjate que ya pasaron varios años y seguimos de la misma manera. O sea, esta conferencia que vamos a hacer siempre es pacífica porque así es como nosotros nos manejamos. Pero bueno, en algún momento esta paciencia se nos va a terminar y tenemos la idea de en algún momento tomar medidas, pero mientras tanto vamos a seguir en esta lucha pacífica, ¿no es cierto? El tema es que necesitamos respuesta. Hasta ahora, vos imaginate que venimos hace tiempo, especialmente con el tema de los choferes, la categoría y todavía no tuvimos respuesta. Más allá que entró la paritaria técnica que va a ser la sexta B, más o menos que entra, pero después se retrotrae. Así que nosotros lo que necesitamos con el tema de los choferes es que la categoría salga en algún momento porque ya es insostenible la situación. No solamente acá en la ciudad de Santa Fe, sino también en toda la provincia. Hay sectores de la periferia de la provincia donde están choferes únicos, donde no tienen descanso, trabajan constantemente. En la pandemia imaginate que ese trabajo se triplicó. Y es muy crítica la situación de todos los compañeros. Yo creo que en todo salud, pero nosotros hoy estamos haciendo el reclamo por el 107 que es lo que nos compete y bueno, hay mucha falencia, ¿no es cierto? Ahora, digo, se suponía que en el medio de la pandemia ustedes podían, o podíamos todos entender que no era un momento de soluciones y de respuestas, pero digo, hubo meses muy calmos, con posibilidades de diálogo. Pregunto, ¿no fueron convocados por Wagner? ¿No fueron, digamos, no recibieron ningún tipo de respuesta? Yo me acuerdo que ustedes se movilizaron a casa de gobierno, ¿no hubo diálogo? ¿Ustedes de quién dependen directamente? ¿De Wagner y del Ministerio de Salud? De Wagner y del Ministerio de Salud, exactamente. Pero nosotros con el tema de los choferes jamás tuvimos respuesta ni de nuestros directivos de acá del 107. Sí, una vez tuvimos una reunión con la ministra, que bueno, quedó también en la nada y hasta llegamos hasta el propio gobernador, pero se le entregó un petitorio en mano. Más que eso no hemos podido llegar ni siquiera a concretar nada, ni siquiera un adelanto de todo esto, ¿no es cierto? La falta de comunicación con los directivos del 107 fue desde un primer momento y después no tuvimos más contacto, ahora se intentó otra vez estar en diálogo de vuelta, pero imagínate que se postergó dos veces la reunión para hablar sobre todas estas cuestiones que vienen sucediendo y bueno, y se sigue postergando la situación y los trabajadores no aguantan más estas circunstancias. Todo esto lo que nosotros estamos sacando ahora, que estoy hablando con vos, es todo problemática de los compañeros que nos transmiten a nosotros, o sea, no es capricho nuestro. Yo digo porque por ahí se cree que somos los choferes o que es justo una junta interna que quiere esto, pero son todos los trabajadores de la Secretaría los que están pidiendo soluciones. ¿Por qué? Porque primero quieren tener condiciones de trabajo acordes y segundo, brindar un buen servicio para la comunidad, que para eso estamos, ¿no es cierto? Ahora, yo repito, digamos, ustedes son personal esencial, digamos, cuando tenemos una situación de emergencia grande como fue la pandemia, nosotros los vimos cruzar todas las ciudades y pueblos de la provincia, yendo y viniendo a velocidades a veces excesivas por el dramatismo de los cuadros que iban a recoger en las viviendas. Yo, ayer se lo decía una enfermera también, digamos, venimos de una situación tan traumática que me acuerdo que nos parábamos a aplaudirlos. Ahora, es increíble que de aquel aplauso a un año y medio, dos, hoy estemos frente a las mismas situaciones de precariedad que ustedes tenían en el momento en el que empezó la pandemia. Yo no lo puedo creer. Porque digo que hubo en el medio un aumento salarial siempre por debajo de la inflación y qué más, digamos, no hubo compra de... ¿Cuántas ambulancias nuevas tiene el 107? Y yo no te puedo decir de toda la provincia, pero acá trajeron tres ambulancias nuevas. Tres ambulancias. Somos aproximadamente tener 10 móviles, 10 móviles, pero con la de Saucé Viejo, la de Rincón, la de Recreo. O sea, acá en la ciudad tenemos cinco y acá vinieron únicamente tres móviles que están en funcionamiento. O sea que la ciudad de Santa Fe... Se distribuyó la provincia. Está bien, pero la pregunta es igual, digamos, ¿cuántos se distribuyeron? 20, 30, digamos, en un momento en el que es, digamos, la ambulancia se había convertido en un vehículo esencial, imprescindible, digamos. Sí, mirá, no solamente la ambulancia, el personal también fue esencial. Ayer hablaba con un colega tuyo y también el personal se volvió muy esencial. Vos imaginate que tenemos un 30% de gente de planta, el otro 30% son reemplazos ministeriales y el otro 30% son contratos COVID. Vos imaginate que sin ese personal hoy el servicio también decaería, no únicamente por las ambulancias que trajeron, que compraron, ¿no es cierto? ¿Qué es un contrato COVID en términos remuneratorios? El contrato COVID es un contrato precarizado, que tenés que ser monotributista y el agente presta un servicio para el 107. O sea, le pagan por lo que hace, ni siquiera es un contrato formal, que es algo que tiene que rendir cuentas al Estado mediante monotributo. O sea, nada que ver con lo que es planta permanente, ni siquiera con emergencia ni reemplazos ministeriales. Eso también ahora dentro de unos meses, en teoría, se corta y va a quedar mucha gente afuera. Y esa gente ha trabajado toda la pandemia, ha puesto el pecho todo el personal de salud, ¿no es cierto? Pero esa gente ahora no se la puede sacar y descartar como si nada. Eso también es parte de esta lucha. Hay mucha gente, choferes de muchas localidades, que están en esa situación y hoy tienen ese miedo, como también esperamos el bono que entregó Nación. Y acá nosotros teníamos una expectativa importante de poder, aunque sea, qué sé yo, agarrar unos pesos, porque en realidad lo necesitamos. Hoy también se habla de una paritaria que se va a arreglar por un 40, 45, 50%, pero no hay una corda en la canasta básica familiar. Entonces, me parece que estamos en un momento donde pasó una pandemia que todavía no se sabe si pasó, y la gente de salud le puso toda la pila, toda la guerra. Nosotros vimos compañeros enfermos, vimos fallecer compañeros. No nos parece justo, no nos parece justo que hoy en día el Estado no diga nada. La situación es muy grave la de salud, especialmente la del 107. Hoy se arregla una paritaria que nosotros, ningún personal del 107 está de acuerdo con arreglar a ese monto. Ningún personal. Sí, lo que pasa es que cuando te tiran el porcentaje para el personal privado, te dicen, pero van a recibir el 45 o 46. Claro, hay que pensar que ustedes vienen de dos años prácticamente de no recomposición, ¿no? Porque en el 2020 tuvieron bonos no remunerativos y en el 2021 recibieron menos de lo que habían perdido en el 2020 y además un porcentaje menor a la inflación. Claro, exactamente. A ver, yo siempre digo lo mismo. Lo que yo transmito y lo que transmiten mis compañeros y la Junta Interna Azul y Roja son todo inquietudes de los compañeros. Esto no es nada personal con nadie, ni nada. A nosotros, nosotros lo venimos viendo, nosotros ganamos el año pasado. Nosotros lo venimos viendo y ya venían reclamando a la anterior gestión de delegados y nosotros ahora no podemos dejar pasar esta posibilidad de replicar lo que dicen nuestros compañeros porque para eso nos eligieron, para eso tienen un gremio que los respalde. Y tenemos que salir a decir, hoy también el tema paritaria nos parece una locura. Yo ya no sé qué decir con el tema de... No puede ser que... Yo te digo, y te lo digo con una mano del corazón, yo no llego ni a los 60.000 pesos de bolsillo. ¿Perdón? No llego ni a los 60.000 pesos de bolsillo. No me avergüenza decirlo. No, no, es que no, no. No es una vergüenza, es... Pero escuchame una cosa, y no llegamos ni a 80.000, que es el precio de la canasta. Nos parece una locura. Entonces cuando nos dicen, ¿por qué reclaman? Porque no llegamos a fin de mes. Yo no llego. La única manera de medir la canasta es mirándole la heladera. Eso. Yo no soy de acá, tengo que venirme todos los días en colectivo. No llego, muchachos, no llego. Esa es la verdad. Ni yo ni nadie de la gente que trabaja en el 107, ¿no? ¿Cierto? Bueno, lo que me sorprende es que vos sos delegado de ATE, digamos, un gremio que está diciendo que con el 40 acepta que la única pérdida que se dio en el poder adquisitivo se dio entre 2015 y 2019, lo dijo Jorge Osman hace pocas horas. A vos te debe dar como un poco de impotencia, escucharlo, ¿no? Del referente máximo del gremio que representas. Mirá, nosotros somos... Sí, roja y azul. Sí, lista roja y azul. Roja y azul. Nosotros no estamos de acuerdo con algunas cuestiones de la verde y blanca, que sería la oficial. Entonces, por eso también hicimos otra lista y por eso ganamos, creo, también acá en el 107, porque hay desacuerdos, entonces nosotros transmitimos esos desacuerdos. Obviamente no estamos de acuerdo con los números. Por eso hoy esta movilización y por eso esta protesta de hoy. no compartimos ninguna de esas cosas, ¿no es cierto? Más allá de que se hable de cualquier monte y sea quien lo haya dicho. Nosotros pretendemos otro número, un número más basado en la realidad y no en, no sé, estos términos especulativos. Sí, que parecen más basados en la necesidad del gobierno que en la necesidad de los trabajadores, ¿no? Que en definitiva es lo que uno se termina preguntando, digamos, qué están defendiendo. Exactamente, yo me sabés por qué me guío, porque abro la heladera y no tengo nada. Mi hijo me pide un par de zapatillas y no puedo comprártela. Por eso me guío, porque no llegamos a fin de mes. Desde en eso nos basamos los compañeros que trabajamos todos los días en la ambulancia. Bueno, nosotros, como siempre, a disposición de lo que necesiten, ojalá no terminen necesitando una medida de fuerza. De verdad, sería muy doloroso, muy doloroso, muy doloroso para toda la población ver que sus ambulancias, sus choferes, el personal que los salva en la emergencia tengan que hacer un paro para que les recompongan salarialmente lo elemental. Desde cualquier punto de vista es una situación inexplicable. Yo repito, Mauricio, yo no puedo creer que después de la pandemia, los enfermeros sigan como siguen, los médicos sigan como siguen, y ustedes que han puesto todo lo que tenían en la calle, digan, mirá, yo me guío porque no lleno la heladera o no puedo comprar una zapatilla a mis hijos. De verdad, es de una indignidad y de una... Sobre todo cuando uno sabe que tienen 130.000 millones guardados en plazos fijos. Y eso también es una situación que no explica nada. Es demencial, de verdad es demencial, y ojalá no tengan que llegar a lo extremo para que les den bola. Sí, nosotros por ahora es todo pacífico, pero no descartamos a futuro tomar medidas más severas. O sea, por ahí sentimos que buscan que nosotros hagamos esto. Yo no tengo ganas de hoy salir a la calle y tocar bombos. Yo sinceramente me gustaría estar en mi lugar de trabajo, contento, trabajando en paz y en tranquilidad. Pero bueno, como te dije recién, la necesidad me provoca esto. Es la necesidad, no es porque tenemos ganas de... ni hacerle problema a otra lista de delegados, ni nada por el estilo, ni siquiera... ni siquiera nos interesa a quién conduce esto, porque el servicio siempre funcionó de la misma manera. A nosotros lo que nos saca hoy a la calle es la necesidad. Los choferes, los enfermeros, los médicos, los radiooperadores, los lavaderos. O sea, eso no pasa por ni color ni político. Esto es la necesidad de todos los días de los trabajadores de salud que le pusieron la cabeza a una pandemia que todavía sigue latente y seguimos de la misma manera. No vamos a descansar hasta conseguir lo que nos pertenece y que son los derechos de los trabajadores. Abrazo grande y nuestra predisposición, como siempre, para que ustedes tengan donde decir lo que quieran y deban decir. Coni, nosotros siempre agradecidos con vos y siempre a la hora de terminar una nota le agradezco al periodismo, que la verdad que nos ha dado mucho, nos ha sacado a la luz muchas cosas que nosotros estamos padeciendo y siempre vamos a estar agradecidos al periodismo en general y especialmente en ustedes. Un abrazo, eh. Un abrazo. Chao, chao.